Platicamos con Lourdes Porcel Romero, ¿si la ubicas? Sí, claro, claro, ella era la servienta de mi casa. Te voy a platicar la historia de esta señora. Cuando empezamos a salir a investigaciones, yo llevé a esta señora, a esta servienta la llevaba, para que nos preparara café, nos preparara algunas tortas. Es además decirte que un día tuvo un problema con mi mujer y en ese momento, pues simplemente la señora desapareció. Y entonces andaba diciendo que ella me hacía voces. Bueno, yo ahí me encargaba de hacer todas las psicofonías, son los ruidos y las voces que se escuchan.